El tema se llama La Nueva Era y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a tener nuestras libras, hermanos, por favor. Decidimos que nos hicimos en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios, 10, 23. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, que estás en los cielos. Gracias, te damos, Padre, porque nos permites estar nuevamente en tu casa y tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos, por favor, en la reflexión de esta tarde. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Primera de Corintios, 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo el implica. Y en esta parte del capítulo de Primera de Corintios, que se llama Hacer todo para la gloria de Dios, se van desglosando algunas situaciones que, si bien se pueden hacer porque son lícitas, no nos van a ayudar espiritualmente. Por ejemplo, ¿qué hay de lícito ahorita que no sea apropiado para nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que nos ha... ¿Qué les llama a ustedes la atención de lo que está ocurriendo ahorita en la sociedad? Que sea lícito, porque la ley lo ampara, lo protege, pero no me va a edificar. ¿Qué les parece el feminismo, por ejemplo? Tienen su alto derecho a hacer reclamos en algunas áreas, las personas que están a favor de este movimiento. Sin embargo, viéndolo con los ojos de un cristiano, esta es una actividad que no nos va a edificar espiritualmente. De igual manera, por ejemplo, el matrimonio entre dos géneros similares. ¿Es lícito, hermanos? De acuerdo a las leyes del país, ¿será lícito? Es lícito. Pero está en contra de la ley de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que nos trata de decir en breve 1 Corintios 10.23 Que hay muchas cosas que si bien sean lícitas, pero no nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y saben, hermanos, cuando hablamos de la Nueva Era, hablamos no de una religión, porque así misma no se llama de esa manera, porque sería como algo que pudiera espantar o alejar a las personas, porque de hecho ellos están en contra de Dios y de las religiones. Y hay una mezcolanza de ideas, de doctrinas, de acciones, que pues pueden ser a veces que compatibles con nuestras creencias, ¿no? En un momento más vamos a ver al respecto, por ejemplo, del vegetarianismo. Y de cómo es que, bueno, obviamente es muy bueno que las personas quieran ser vegetarianos. De hecho, sabemos que, pues, alrededor de los cielos tenemos que entrar ya aceptando lo que es la dieta original. Esa es una realidad. Pero fíjense, ¿cómo es que el enemigo, entonces, qué es lo que hacen? Mezcla la verdad con el error. ¿Sí? Porque dentro de estas ideas de vegetarianismo, hablando de la nueva era, porque si hablamos de lo que es la dieta original, no es una idea. Es un régimen alimenticio que nos dio nuestro Padre Dios en el Edén. Pero de acuerdo a la nueva era, el vegetarianismo tiene otro fin. Y es el que nuestro cuerpo esté en armonía, esté holísticamente equilibrado para recibir las fuerzas del exterior. Y entonces nos damos cuenta que el enemigo es muy ágil en esas cosas. Ahora, si nos vamos al área de la educación, también. ¿Han escuchado, hermanos, sobre lo que son los cursos de milagros? ¿Alguien lo ha escuchado? Levanta su manita. Cursos de milagros. Yo tengo una amistad que aprecio, que la quiero muchísimo. Es una persona con muy buena preparación. Y en esta área ella, pues, se desempeña en ciertas fechas, en programas pláticas. Y vaya, si bien se ayuda a las personas para tener mayor inteligencia emocional, ¿Será que existen, hermanos, un curso de milagros? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a los milagros? Cuando nos vamos a las dedicaciones, Él nos ofrece el mundo en cuanto a la meditación. ¿Y qué es lo que dicen las sagradas escrituras de cómo tenemos nosotros que comunicarnos con nuestro Padre? ¿Será que nuestro Dios quiere que prendamos velas, nos arrodillemos y pongamos música bajita para involucrarnos más en la oración? ¿Verdad que no? Dicen las sagradas escrituras que simplemente la oración del curso puede mucho. Entonces, ahí hay un criterio para que mi oración sea escuchada, ¿no? También que tenemos que estar arrepentidos de nuestro pecado. También que tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Entonces, nos damos cuenta que hay ciertas circunstancias que no solo en la iglesia argentina sino también en el mundo del vizianismo se han infiltrado. Y sabe, cuando estaba preparando este tema, nos le llama mucho la atención que de la iglesia, de lo que es nuestra organización, sí encontré material, material muy bueno, interesante, pero me llamó la atención que encontré muchísimos artículos de nuestros hermanos católicos donde ellos exponen su preocupación porque desde hace décadas ellos han observado que dentro de sus liturgias hay nueva era. informan a sus hermanos cómo es que hay algunas cosas ahí estaba leyendo yo sobre algo que le llaman ellos el encender las velitas, yo dije las velitas a la lado de las velas del pastel, pero no, es una virtud que ellos tienen respecto a una imagen que ellos adoran y ellos mencionan que eso es de necatecismo, que eso viene de una actividad mundana, pagana de hecho. Entonces yo pensé, a ver, si nuestros hermanos que no tienen la luz que nosotros como pueblo tenemos están a la expectativa, ¿qué pasa con nosotros como artistas que adquirimos a lo mejor un tinte en algún ritual que no tiene clase bíblica? Los hermanos católicos dicen, no estén en necatecismo, no lo hagan. Nosotros, ¿por qué no decimos no está en la Biblia? No lo hagamos. ¿Qué nos está sucediendo entonces? ¿Qué es dedicada entonces? La situación, ¿no les parece, hermanos? En la mañana platicábamos sobre la palabra prevaricar, ¿no? Que prevaricar es igual que ser infieles y que es en qué cosa no seguir los estatutos o los mandatos de Dios pero con dolor a propósito sabiendo qué es lo que tengo que hacer y creyendo que eso es real pero no lo hago porque no conviene a mis intereses. Gracias, César. Vamos a darle un clic ahí. La siguiente, César, por esa continuidad les quería nada más mencionar hermanos mi experiencia tal vez hay algunas cosas que voy a omitir por el tiempo y porque quiero abordar lo que es en sí el tema pero les quería traer unas imágenes de lo que era esta clínica que ahora hay muchísimas desde hace 14 años de morir hace mucho tiempo y era algo que estaba innovando allá en Ciudad de México así como lo estábamos bueno, lo estaba yo estudiando lo estudié muy bien una semana hermanos y quiero decirles que cuando yo estaba en esa clínica platicando con los colegas llegó el momento le platicaba a mis padres que llegué a percibir como miedo pero no miedo de cuando ustedes ven que lo van a saltar sino una sensación como de que algo estaba vigilándome no quiero hacer pensar ustedes que era como si yo me sintiera con alguna alucinación o con un delirio de persecución no era una era la atmósfera ahora lo entiendo cuando uno como hijo de Dios esté en un lugar donde no debemos estar les aseguro que el Señor nos ama tanto que nos dice salte de ahí y me acuerdo que estaba yo con unos hijos allí estudiando sobre esas terapias y llegó un compañero este salió de otro paciente se les ponen unas placas en la espalda en el abdomen y ese es otro tipo de terapia con la bioresonancia hay los dos equipos vamos a hablar del siguiente equipo se salió gracias desde el semana de la mañana este cabecito que viene en el aparato sale de ahí es como tipo aguja se hace acupuntura electrónica algo así entonces se ponen en los puntos igual como la acupuntura china y se supone que con eso pues obviamente se hacen ciertos procesos para que la persona vaya teniendo sanidad eso es lo que pueden ver en el imaginario ahora la teoría en adquiridos que tenía que beberme porque por cierto estaba por favor manda también a una doctora muy preparada que era en la sala del politécnico y ella era como un turista y yo pues soy ingresada de la Universidad de la Cruzana y ahí no vemos absolutamente nada de medicina alternativa y yo decía no yo no estaba al nivel de esa doctora que se le trae todo sobre la acupuntura casi hasta los mandarín esa semana hermanos de lunes a viernes fue esa semana el día que yo estudié que estudié que estudié que estudié y empecé a tener miedo miedo temor la siguiente es otra por favor ahí no sé si ven la imagen que está en el centro del aparato ven que hay algo rojo y después hay algo verde después de la izquierda bueno ahí es donde se invierten las energías entra la energía negativa perdón sale la energía negativa de su cuerpo a través de sus electromos que se colocan y después de esa sesión de terapia se supone que la energía se invierte y entonces se vuelve producida al paciente que se me lo de un recito la energía de la salud por decir son unos vocablos realmente diferentes a lo que la medicina no alopática y alopática me refiero a lo que es los vocablos como personas científicas pues no nos ocupamos mas sin embargo esto está en boca hermanos y lo interesante de todo es que estas son terapias que no las paga Juan Pérez ni Iris León le comentaba en algún momento la experiencia de mi esposo no voy a olvidar cuando estaba yo en el en donde se reciben a los pacientes y la recepción perdón si yo iba a pagar y recuerdo que una señora bajando del taxi de aeropuerto venía desde Monterrey o sea algo avión porque le tocaba una sesión de bioresonancia estudiando algunos artículos al respecto de lo que era la nueva era este tipo de no de medicina este tipo de de creencias son muy comunes en el nivel socioeconómico medio y alto y curiosamente a lo largo de los años se han cambiado algunos vocablos para hacerlos más adaptables a la sociedad en vez de decir brujos y chamanes pues mejor decimos parapsicólogos o expertos en masoterapia o en cristaloterapia o en cridología o en lo que es meditación trascendental y entonces empezamos a ver que hay cosas que son lícitas pero que no convienen fíjense que bonito como es que la palabra de Dios nos dice las cosas tan claras y maravillosas la siguiente por favor esta es una última hermanos esto es como color oro allá en la clínica donde una cerveza tuvo esa semana impresionante me río hermanos porque yo digo como es posible que he estado yo ahí me acuerdo cuando renuncié porque tenía que renunciar me pagaron esa semana de capacitación y cuando yo platiqué esta experiencia en la iglesia en la que asistía en ese entonces hermanos les aseguro que cuando salí es increíble yo sentí como un alivio como mucha paz y respiré profundamente y dije ay ya no estoy fuera yo no sé qué para no sé cómo explicarme pero les aseguro que esa la fósfera del enemigo de las almas es densa y cuando el señor con su misericordia nos vibra es una maravilla es una bendición estar en esa circunstancia de salvación pero bueno el punto es que ese objeto que ven ustedes color oro allá era como si fueran esferas me acuerdo que había una como charola con un tres esferas precisamente y un colega que recuerdo que era empresario del politécnico también ya se estaba limpiando con una tela para mí pues cualquier tela y me acuerdo que me tenía allá en el consultorio y el té pues se me hicieron muy curiosas las bolas que decía yo y digo ay a ver qué bonitas no no me regañó me dijo que no era muy adecuada y yo dije wow qué es esto por qué habla así me dice no 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 dámela y me la quitó suavemente y me dijo es que no es para que las estén tocando porque si no las energías se las pasas a esto y yo entonces más me apesaduraba la idea de que yo tuviera la hora que manejar ese tipo de recuaje y yo dije definitivamente yo no tengo nada que hacer aquí entonces ya fue que tomé mi decisión un miércoles jueves todavía fui porque dije voy a completar la empresa para juntar el preparado como que 160 pesos hermanos y este huí huí de ese lugar cuántas veces nosotros no podemos estar tan bien con ellos a veces estamos en nuestro hogar y puede que a lo mejor pero está en la televisión para ver las noticias pero de repente dicen en 5 minutos regresamos y vamos a escuchar unas palabras por no sé se lo pone un humor invidente por ejemplo y accidentalmente lo estamos oyendo les aseguro que el enemigo es astuto y sabe sus y mis debilidades una canción esta semana yo le decía a mi esposo va a escucharse a lo mejor lo muy grande como se decía la canción pero le digo ver espiritismo y la gente poniéndolo enamorado de un fantasma y lo pone en el radio ya no hay esa canción yo tenía como 15 años cuando se dice esa canción y si nos ponemos a pensar no solo esas sino tantas canciones en inglés en el país si usted quiera va a encontrar espiritismo vamos a encontrar intersexualidad y esa música se escucha en los lugares donde tú estás no puedo generalizar a lo que moríes todo es físico pero que dice la palabra de Dios no todo todo es bien hablando de la nueva era vamos a la nueva era gracias la nueva era fíjense que es interesante ver de los orígenes si bien dentro de lo que es la historia que les voy a mencionar más adelante los orígenes son en el edén cuando el edén mismo de las almas le dijo a la mujer no morirás si no sabe Dios que qué que al comer el fruto van a ser como que se van a abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y de eso se trata después de estudiar y demás ustedes se van a dar cuenta que si algo bajante en las creencias de la nueva era es que cada uno de nosotros tenemos una parte divina y que cada uno de nosotros podemos llegar a ser pequeños dioses aquí en la tierra y ese es un pensamiento totalmente satánico fíjense que hermoso cómo es que la palabra de Dios le va a haber propetizado vamos a mostrar por favor hermanos en el libro de Mateo en el capítulo veinticuatro en Mateo veinticuatro versículos once y doce dice así y muy son palabras de nuestro señor Jesús y en la palabra que dice que son señales antes del fin dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse modificado la maldad el amor de muchos se humillará falsos profetas los que leen las cartas eso es hasta baratero lo que les estoy mencionando porque el tarot eso es así como lo voy a decir se va a escuchar a lo mejor peyorativo pero es como para la gente ignorante para las personas de la alta sociedad ustedes creen que no hay también nueva edad para cada uno de ellos y para nosotros a nuestro alcance también hay hermanos si usted está muy enfermo y le dice que vaya con una persona que le va a dar unos masajes yo le diría está bien hermanos eso es un quiróprático está perfecto pero si ese quiróprático de repente le dice miren todos los días se va a presionar en este punto y cuando presione en este punto va a cerrar sus ojos y cuando cierren sus ojos traten de imaginarse un espacio con tal y cual cosa entonces ¿será que es algo apropiado? pues no ¿verdad? fíjense que en algún momento estaba viviendo yo sobre la meditación trascendental y recomendaban cerrar los ojos ponerse en cierta postura del cuerpo y dice que empiece a inspirar y en el momento que inspire imaginen que moléculas pequeñas de amor se introducen a sus células y iguales ¿será que eso es adecuado hermanos? decían que no pero fíjense cómo es el enemigo entonces es la rata el matrimonio el error porque si bien los ejercicios respiratorios de relajación son muy buenos sobre todo cuando hay una crisis de ansiedad o un ataque de pánico pero muy diferente que yo le diga al paciente cierre los ojos respire e imagínese que con moléculas de amor entran a sus células es diferente ¿no? o que yo le diga a la persona al paciente quizás trato de ser neutro en el aspecto espiritual pero de manos a manos ¿qué le podríamos decir a alguien que tiene alguna crisis de ansiedad? bueno vamos a las escrituras ¿qué nos dice el Señor Jesús? que echemos todas las angustias sobre Él ¿qué está sucediendo entonces con nosotros? que no tomamos los consejos de la palabra de Dios ahí en el mismo capítulo hermanos vamos a leer el versículo 24 dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos y fíjense hermanos que cuando hablamos de falsos cristos falsos profetas o maestros no nos detenimos solo a las personas que dicen yo soy un mesías sino a aquellos que mencionan doctrinas que están en contra de las escrituras y nosotros a veces les hacemos eco les doy un ejemplo fallece una persona muy conocida por mí y yo posee tú fuiste tan persona en este mundo y un día espero verte y la verdad yo no he visto el poste hermanada no hablo de aquí al otro lado y yo me pregunto ¿a quién describió esa persona? ya su abuelo murió desde hace diez años abuelito espero que algún día tú bla 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 y esos palabras de tú 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 y nosotros un día y de mientras te pensaré y estarás aquí a mi lado y yo digo a ver no es mi abuelo ya que dice que se haces entonces entonces ¿qué tiene que hacer un aprendista del séptimo día posteando al resto está bien hay un duelo y a lo mejor a los años uno recuerda y es válido obviamente expresar la esperanza que tenemos en la segunda vida del Señor en la resurrección de los fieles pero hablar en primera persona oye yo recuerdo cuando tú me llevabas al parque añero verte yo digo aquí no está hablando y a la luz de las escrituras hermanos esto es peligroso porque el enemigo ve nuestras conductas y qué te queda un pasado el día de mañana cuando aparezcan seres queridos diciéndonos que el domingo es el día del Señor nos damos cuenta entonces del peligro en el que estamos son cosas tan sutiles del enemigo bien cuando nosotros vamos gateando ella corrió ida y vuelta y nos espera sentado y el que está en el porque la palabra de Dios nos está avisando hermanos vamos a ver primera de Timoteo capítulo 4 primera de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 y 2 dice pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando qué cosa espíritus engañadores y doctrinas de demonios bien ya estaban profetizando las escrituras por la hipogesía de mentirosos que teniendo controlizada la conciencia fue a ir a casarse mandar a confederse de alimentos que Dios creó para que coaxen de gracias participasen pedidos los creyentes y los que han conocido la verdad nos detenemos en esa parte del 2 cautelizada la conciencia y me regresa entonces al devocional de hoy en la mañana que se hablaba del pecado imperdonable que es cuando la conciencia está cautelizada y entonces el Espíritu Santo ya no es audible a nosotros seguimos adelante si bien está profetizado ahora como identificamos nosotros estas cuestiones que las han maquillado con el nombre de nueva era no la anterior por favor primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 al 3 y luego 5 y 6 dice así ¿cómo los identificamos entonces hermanos? si le dicen hermano va a haber una plática sobre meditación sobre inteligencia emocional sobre meditación trascendental sobre vegetarianismo y este el reiki sobre el uso de los cuazos y los masajes curativos o sea será que se mezcla la cosa ¿no? vamos a irnos a las escrituras y fíjense lo que dice el primer de Juan 4 1 al 3 dice amados no creáis a todo espíritu sino probados espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y aquí viene la clave hermanos que hermoso en esto conocer el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu de quien del anticristo el cual nosotros habéis oído que tiene y que ahora ya está en el mundo entonces ¿cómo identificamos este movimiento? si que si reconoce Jesucristo como hijo de Dios y si hay algo que existe en la nueva era número uno que no hay Dios y número dos este sincretismo que es que tú puedes creer de a todo un poquito y si te conviene y te satisface perfecto espiritualización o espiritualismo a la carta si tú crees en los imanes pero también quieres cantar himnos adelante si eso te crea paz perfecto vamos a seguir adelante César por favor la nueva era aquí ya hablamos entonces de los orígenes que están en la bibliografía este nombre hermanos es importante que si gustan ustedes investiguen también un poquito por su cuenta la expresión de la era se atribuye a esta mujer una cultista inglesa su nombre era este Alice que nací en los 880 y fallecí en 1949 y es interesante hermanos porque ella vivió en los tiempos cuando quien estaba viva todavía la hermana Elena que de White dice que lo utilizó en algunas de sus obras y estos dos libros hermanos los pueden conseguir en interna fíjense como está discipulado en la nueva era su otro libro la educación en la nueva era y que en 1922 fundó una asociación llamada buena voluntad mundial con el fin de preparar a la humanidad para un cambio radical y buena voluntad a que le suena hermanos ¿será que es malo tener una buena voluntad para las cosas apropiadas? pues claro que no ¿verdad? pero vemos entonces otra vez esta mezcla de lo bueno con lo malo cambio radical cuando me expliquen más al respecto de esta persona este cambio radical que se espera es el que se espera cada 50 años y uno de ellos es el que se aproxima que es la llegada del antitristo hermanos entonces esta mujer es como si fuera una hermana que es de igual independientemente de Elena la base esta otra también es parte fundamental para los espiritistas ¿sí? la siguiente por favor César creencia de New Age fíjense hermanos cómo es que estamos nosotros miren hasta las rodillas con esto feminismo movimiento ecologista no estoy diciendo no estoy diciendo que sea malo cuidar a las mujercitas pero los varones valen muchísimo valen moro sin que ellos las mujeres no existiríamos obvio pero va creó al hombre y a la mujer sin embargo el movimiento del feminismo está dentro de esto que se llama nueva era ¿qué más? movimiento ecologista movimiento pacifista comida saludable y cómo se debe ser la dieta de la dentista hermanos saludable recursos renovables tecnología apropiada parapsicología que les diga que los parapsicólogos son como el hombre de los brujos o chamanes la astrología y la brujería todos han encontrado un lugar en el movimiento de la nueva era la diversidad y riqueza de este movimiento se hace más notablemente evidente en el campo de las terapias alternativas lo que les mencionaba en lo que una servidora estuvo en algún momento que quede claro estuve así como que fue a hacer entrenamiento por una semana y salió huyendo pero esas son las terapias alternativas y muchísimas cosas aquí las menciona como no va el caso porque no es el tema que los voy a instruir para ello pero se los menciono centralización canalización proyección astral visualización guiada y ideología esto de que te llegue el índice y ya saben que estás en el momento de dar un buen cosa bueno reflexología cromoterapia relacimiento shiatsu ahí incluyen el yoga el reiki y la salvación con el poder de qué de pirámides y de cristales y uno dice no pues yo no yo no creo esas cosas breve hermanos recordaba hace un momento con mi esposo una vez una paciente en Ciudad de México me regaló un platito bien bonito era una piedra no me acuerdo el nombre pero parecía cuarzo y tenía tres manzanas ay pues estaban bien bonitas una manzana verde una roja y una amarilla y ya llegó a la casa y dijo mira pero una paciente es que no sé qué pero recuerdo que me dijo una compañera ¿qué padre ponas en la entrada de tu casa? y yo pero yo evidente bueno ignorante porque lo ignoraba le decía ¿por qué? o sea yo no sé yo creo que más que en el centro de una mesa pero como no tenía centro de mesa ni reclutativa del purificador sino que teníamos no ponen en nada porque mira la roja es para que jales el amor la amarilla es para el dinero de la verde no me acuerdo no tengo ni idea no sé si en cómo sería para jalarme dudas no tengo ni idea no me acuerdo esas manzanas terminaron allá en algún basurado yo creo porque fíjense hermano uno puede tener en casa algo por ignorancia ¿qué va a pasar si llega una visita y ve esas manzanas señora ¿qué va a pensar? a ver ustedes que son inteligentes ¿qué va a pensar usted si ve en mi casa un espejo octagonal o una pirámide o una rama o un esplazo abajo o unas manzanas de tres colores ¿qué van a pensar ustedes de aquí? manzana ajá exactamente ¿no? esta dualidad todo lo que está en el lado un pequeño yin yang un ojito que todo lo ve y dice uno ay ya que palazada ¿no? porque a lo mejor eso le estaba pasando a mi esposo por el príncipe y me dicen ¿qué es la príncipe? le está ahí exagerada lo siento pero al final de los tiempos se va a ver que solamente hay dos bancos se lo digo a los que nos están en el texto solo hay dos bancos y hablan manos y aunque ahorita nos tachen de no quiero decir la palabra porque es fuerte para decir a mí un puntito pero si me toman a mí como una persona retrasada pues bienvenida sea el atletico porque yo sé como dice las escrituras sabemos que nuestro redactor que vive y al final hay dos bancos que van a pasar miramos con esto vamos a avanzar yo creo que vamos a terminar con esa primera parte ¿qué les parece bonito? si les parece interesante el tema hermanos falta la segunda no se oyen ahí porque la segunda está está bomba creerse en el new age eres flexible para el new age esto es importantísimo la nueva edad dice no no te preocupes tú nada más no vengas con tu biblia no, no, no no te consigues ¿cómo crees que enfrentar un hombre? relájate tú puedes creer un poquito en la meditación de Buda un poquito que la luna dirige tus pasos un poquito que la Biblia dice que Dios es tu pastor ok ¿qué crees que Cristo fue iluminado? también lo fue Mahoma también lo fue Buda también lo fue Krishna hay muchos seres iluminados seres que asentieron y vivieron a nosotros fíjense que lenguaje pandemonial es ese flexibilidad entonces cuenta con variables en sus creencias y avalitos amplios dice aquí no tengas atletas institucionales ni dogmáticas aquí no hay Biblia que le esté dirigiendo la resistencia forma sincrética o ecléctica es decir ecléctico en algún momento lo mencioné mezclar mezclar es como si yo dijera una forma ecléctica en la que vamos a empezar a evangelizar es que yo ponga música pop por letra cristiana o que yo haga aquí mi escuela sabática y pongamos mesas con pequeños cafés y es café de centeno pero les voy a dar cafés y galletitas para que lo que ustedes estén tomando el cafecito pues escuchen el misionero esa es una forma ecléctica así me explico como que mezclamos lo bonito o lo que ya nosotros ya tenemos como una liturgia establecida el herente o teneros años y empezamos a poner cosas que como que no comían pero como funcionan muy buenas esta parte ¿no? entonces de igual manera lo científico en la nueva era es una de sus características es casi obligatorio mediante el cual se le dice a la persona que cualquier camino que se escoja y le sirva va a ser el camino correcto siguiente César por favor y bueno les traigo esta imagen los famosos seres ascendidos ¿a quién le conocen aquí? bueno la imagen de lo que se supone que es nuestro Señor Jesús es lo que trae esta diapositiva lo que es la luna en el centro está el ojo que todos lo ven que si bien no usan algunas áreas como los iluminati los marzones ahora que vi a la edad de Puebla sí creíble como es que también tienen el ojo de los iluminati o el ojo que todos lo ven y bueno ellos dicen que es silobano pero pues no pero bueno eso requiere también de oro es un poquito más amplio el yingar siempre tiene que haber esta dualidad de la nueva era no esta chance de que tiene que haber un equilibrio entre el bien y el mal para que existe el mal tiene que estar el bien y que se vea de ser todo entonces relájate eres malo pero no te preocupes o sea no de todo eso es un defecto y bueno lo que son las posturas para la meditación y algunas simbologías ahí que son interesantes sobre todo porque la de arriba se supone que dicen por ahí que es la estrella de la vida pero pues nada que ver la siguiente es la por favor nada más para terminar esta primera parte lo prometo y es para que podamos entender esta cuestión de cómo somos la burla y cómo nos van a perseguir hermanos esto no es problema la nueva era les voy a dar el lenguaje de ellos hay una era que se le llama de Pisces según ellos y la era en la que ya estamos ahorita nosotros es la era de Acuario según ellos pero fíjense las características que le dan a cada era la era de Pisces se caracteriza porque empezó con qué con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y dice que es una era descrita porque hay temor creencias fe líderes hay ídolos hay fanatismo prácticamente son personas que se la pasan pensando que soy pecador y tengo que pedir perdón diario como si fue una vida muy desgraciada y fíjense qué interesante dicen no es que nosotros esperamos y vivimos en la era de Acuario y fíjense qué interesante lo que dice la era de Acuario dice que se caracteriza por qué cosa por el modernismo por desarrollo de tecnologías de informática comunicaciones relacionadas con el entretenimiento y la comprensión para darle al hombre esta capacidad de entender lo que le rodea ¿será que la tecnología es mala hermanos? ¿el celular será malo? ¿el internet será malo? claro que no ¿será que será muy malo con un cirujano en Europa está haciendo una cirugía por día en el internet y que vaya se empiece a realizar la cirugía de forma física aquí en nuestro país claro que no el asunto es cuando se empieza a mezclar lo bueno con lo malo lo lícito con lo que nos conviene como leímos al principio en primera de Corintios 10.31 esta es la primera parte hermanos la siguiente ya va a ser un poquito más corta yo quería nada más en esta primera parte dar como una unas generalidades de lo que es este pensamiento o esta corriente de la nueva era que no es religión no es secta así mismo no se le llama de esa manera pero es una serie de ideas de doctrinas de pensamientos y de varias cosas que están involucradas dentro de entre ellas algunas cuestiones que nosotros como atletistas cuando lo es el mensaje del tercer ángel pues debiéramos vivir al día a día que es la reforma pro salud vamos a continuar con el programa vamos a continuar